Buena pelota en dirección del Cachi Celaya, se perfila Celaya, continúa Celaya, bien para Rinaldi, gol, gol de Argentinos, Lautaro Rinaldi, en combinación con el Tucu Celaya, llega el descuento de Argentinos tarde, pero llega, 4 a 1. Bueno, picando a pura velocidad, ganándole a los zagueros de Estudiantes, define con zurda ante una salida sin convicción de Zappa, Rinaldi define bárbaro, el toque sobre la salida del arquero y el descuento que le pone un poquito más de emotividad al partido, porque hay un gol del cuadro de la patria.